al salir de acapulco a bordo del vapor san luis en la línea del pacífico el de octubre de a las once de la noche aun diviso tu sombra en la ribera salpicada de luces cintilantes y aun escucho a la turba vocinglera de alegres y despiertos habitantes cuyo acento lejano hasta mi oído viene el terratrayendo por instantes dentro de poco ay dios te habré perdido última que pisara cariñoso tierra encantada de mi sur querido me arroja mi destino tempestuoso a dónde no lo sé pero yo siento de su mano el empuje poderoso volveré tal vez no y el pensamiento ni una esperanza descubrir podría en esta hora de huracán sangriento tal vez te miro el postrimero día y el alma que devoran los pesares su adiós eterno desde aquí te envía quédate pues ciudad de los palmares en tus noches tranquilas arrullada por el acento de los roncos mares y a orillas de tu puerto recostada como una ninfa en el verano ardiente al borde de un estanque desmayada de la sierra el docel cubre tu frente y las ondas del mar siempre serenas acarician tus plantas dulcemente oh suerte infausta me dejaste apenas de una ligera dicha los sabores y a desventura larga me condenas dejarte osur acrece mis dolores hoy que en tus bosques quedase escondida la hermosa y tierna flor de mis amores guárdala osur y su existencia cuida y con ella alimenta mi esperanza porque es su aroma el néctar de mi vida más ya te miro huir en lontananza oigo alegre la dios de extraña gente y el buque lento en su partida avanza todo ríe en la cubierta indiferente sólo yo con el pecho palpitando te digo adiós con labio balbuciente la niebla de la mar te va ocultando faro remoto ya tu luz semeja ruge el vapor y el leviatán bramando las anchas sombras de los montes deja presuroso atraviesa la bahía salva la entrada y a la mar se aleja y en la llanura lóbrega y sombría abre con su carrera acelerada un surco de brillante argentería la luna entonces hasta aquí velada súbita brota en el zafir desnuda brillando en alta mar mi alma agitada pensando en dios la inmensidad saluda fin del poema esta grabación es del dominio público sincunidad bien y y pero 13 y Gracias por ver el video.